Ya lo dijimos hace algunos meses, Microsoft estaba preparando algo acerca de la realidad virtual. Y atentos al titular que nos dejan, porque según una nueva serie de rumores, Microsoft podría presentar su casco de realidad virtual para Xbox en el próximo E3 del 2015. Unos rumores que provienen del medio Digitimes, quienes aseguran haber obtenido esta información de una cadena de suministros. Según cita la fuente, este dispositivo será compatible con Xbox One y está siendo desarrollado por el mismo equipo de Microsoft que hasta el momento se ha encargado de Surface. Hasta el momento no se ha dado ningún posible nombre y ojo porque VR Focus y TechRadar han informado de que algunos estudios desarrolladores de videojuegos ya están recibiendo los kits de desarrollo para programar juegos compatibles con este casco virtual, aunque no se ha mencionado ninguno concretamente. Lo cierto es que Microsoft lleva desde hace años diciendo que han estado estudiando y experimentando con la realidad virtual, por lo que hay que esperar al próximo mes de junio para salir de dudas y descubrir si estos rumores son ciertos o no. Por supuesto, y como siempre, estaremos atentos a próximas informaciones. Lo que es casi una realidad es que a Project Morpheus y al famoso Oculus Rift les va a salir mucha competencia.